... Caídas del 0,15% para comenzar el mes de diciembre en las bolsas europeas. El IBEX 35 ha sido en esta jornada de lunes el peor de las plazas del viejo continente con descensos de en torno al 0,94. Ha vuelto la actividad también a Wall Street donde a media sesión las bolsas cotizan sin tendencia y es que se merecen como mínimo un descanso después de cerrar noviembre con unas estadísticas de vértigo. El S&P, el principal índice del mundo, ha subido durante ocho semanas consecutivas y solo en dos meses, desde que comenzó 2013 y de hecho el año está a punto de acabar, ha registrado saldo mensual negativo. En este escenario de euforia es normal hablar de burbujas. Lo ha hecho, de hecho, el premio Nobel de Economía de este año, Robert Shiller, que apunta a que el mundo es muy débil y muy vulnerable todavía a las burbujas. Cree que podría acabar muy mal esta subida fulgurante de las bolsas, sobre todo en Wall Street. Sin embargo, a las voces sobre las burbujas, como la de Robert Shiller, también se unen aquellas que llaman la atención sobre el exceso de pesimismo. Y es que, como oíamos la semana pasada de algunos traders, las burbujas, si algo tienen, es que no avisan. Gracias.